¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Sobremesa alrededor de una mesa camilla, el olor de una taza de café y todos los cotilleos del corazón de la mano de Mari Ganchillo del programa Mujeres y Hombres y Viceversa de Telecinco, junto a sus amigas y vecinas de Getafe. Hoy en nuestra mesa falta nuestra entrañable Mari, por un compromiso en televisión que nos contará el próximo día. Pero no os preocupéis, nuestras queridísimas Carmen y Alma nos corrarán todos los cotilleos y la actualidad de esta forma tan peculiar a la que ya nos tienen acostumbrados. Buenas tardes Carmen, buenas tardes Alma, buenas tardes. Acércate el micro Carmen, cuéntanos que nos... Te han dejado sola ante el peligro, te has dado cuenta, ¿no? Hoy totalmente sola. A ver cómo salimos del trance. Bien, bien, ya verás. Bien, bien, bien. Bueno, pues hoy yo quiero empezar por lo de los atentados. Entonces hoy el atentado islamista de París. Como el mundo entero nos estremecimos. En estos momentos todos somos París. Estamos con vosotros, sentimos vuestra pena y os acompañamos aunque sea con el pensamiento, pero que estamos con ellos. Por supuesto que sí. Así es. Ha sido muy tremendo lo que ha pasado y a mí me ha recordado mucho cuando el 11M nuestro y me ha aterrorizado. Así que estamos con ellos. Yo es que añadir más de todo lo que ya se ha dicho y de todo el sufrimiento que hay creo que... Yo creo que se hace latente en todos. Sí. Entonces poco más que añadir también. Y estar a su lado, di que sí. Más cositas Carmen, alguna alegría. Cositas, todo así, no. Todo depresivo. Lo otro que traigo también es de pena. Vaya por Dios. Hombre, en una semana han matado a siete mujeres. Es verdad. Cuéntame. Lo he escuchado esta mañana. En el fin de semana tres creo que ha sido. Sí, en una semana han matado a siete mujeres. ¿Qué está pasando? Eso digo yo. ¿De quién es la culpa? Los hombres que están locos, las mujeres que no se enfrentan a nada o que nadie pone medio. No lo sé. No, yo tampoco lo sé. No lo sé, pero esto no puede seguir así. No, no puede seguir así. Que llevamos cuarenta y tantas mujeres. Que si nos estamos alarmando por un atentado que ha pasado, que no tenía que haber pasado, esto es como un goteo. Sí. Está pasando constantemente. Exacto. Y esto alguien tiene que poner remedio a esto porque esto no puede ser así. Quizá aquí sí que con penas más fuertes. Pues con penas más fuertes o... Y más vigilancia. A ver, yo creo que la mujer maltratada siempre debe de denunciar. Siempre, siempre a la más mínima, o sea, en la más mínima desgraciadamente oportunidad que tenga porque le haya puesto una mano encima o empiece con agresiones porque primero son verbales y con amenazas. Debe denunciar. Debe denunciar, aunque no se le haya puesto todavía una mano encima porque ese es el proceso que lleva el típico maltratador. Sí. Entonces que denuncie y una vez de que denuncie, que no se las deje de la mano de Dios. Es que está pasando. ¿Vale? Es que eso es lo que está pasando. Es que está pasando, claro. A esa mujer hay que protegerla y a esos hijos hay que protegerlos. De los hijos también hablo yo aquí un poquito. Bueno, entonces yo digo, esos padres que matan a esas madres, que luego se suicidan o que van a la cárcel, ¿piensan en algún momento en esos niños? ¿En esos niños cómo se quedan con su madre muerta a manos de su padre? Se quedan desprotegidos, les quitan todo, les quitan el alma. No tienen ni padre ni madre. Y un rencor tremendo y una frialdad. O sea, yo quiero que se conciencie la gente, que se conciencien los maltratadores, que si no quieren estar con una mujer, que se vayan a la otra punta del mundo. Pero que no hagan mal a nadie, que no hagan mal a sus hijos. No se conciencien, a ver. Una parte decimos que si están locos. Bueno, pues habrá personas que sí que tienen enfermedades mentales, pero otras personas no las tienen. Son los menos. Y no podemos dejar todo en que es que son enfermos mentales, que sí que los hay. Pero es que me da igual que sean enfermos mentales o que no lo sean, porque hay de todo. A estas personas hay que ponerlas a buen recaudo. Totalmente. Porque lo hacen una vez y empiezan con poco y terminan con mucho. Y terminan, como en este caso, con la vida de las mujeres y en muchas ocasiones de los hijos. Y no se puede hacer así. A ver, hay padres que maltratan también a sus hijos. Sí. Porque también les amenazan, también les insultan, les rebajan y les pegan. Y no es un bofetón de lo que estamos hablando. Ni un azote. ¿Vale? Es mucho más. Pero, aunque no llegara el caso este con los hijos, también es un maltrato tremendo el que vean cómo su madre muere a manos de su padre. O sea, es que estamos en una sociedad que aquí quien lo tenga que poner, pero lo tiene que poner ya a remedio o no sé dónde vamos a llegar. Y desde luego esas mujeres y esos hijos están totalmente desprotegidos y habría que empezar por ahí. Porque muchas mujeres no denuncian, yo estoy segura, y es por el tema de que se sienten o se creen que se van a sentir desamparadas y no van del todo desencaminadas. Pero totalmente. Y además estos hombres que hay que son reincidentes. Entonces, ¿qué paso da la justicia con ellos? Si un hombre ha estado denunciado porque ha tenido malos tratos y vuelve a unirse a otra mujer y vuelve a hacer lo mismo. Yo es que haría público. Entonces, ¿qué pasa? Sí, los nombres. Y su cara. Y que se supiera que estuviera en el BOE, en algún sitio donde tú pudieras entrar y saber quiénes son maltratadores, que no. Incluso, es que yo, ¿dónde estás empadronado? ¿En tal sitio? ¿En el portal pongo? ¿En el piso tal, en el tal, tal, vive un maltratador? Es que, vamos a ver. Yo lo que no entiendo, ya que dices eso, Yoli, se me acaba de venir a la cabeza, ¿cómo creo que es? No sé si en diciembre o enero. Se van a poner, pues en conocimiento de todo, la lista de morosos. Yo, para mí, es mucho más importante que se ponga una lista de personas maltratadoras. Pero la lista de morosos, ¿en dónde? Y digo personas maltratadoras, lo mismo hombres que mujeres. No lo sé. Yo he oído que no sé si en diciembre o en enero se van a poner, va a haber una lista reflejada con el nombre de los morosos. ¿Pero morosos a qué nivel? No lo sé. Eso no lo sé. Vamos a empezar por el nivel más alto. A ver si van a poner el que debe una denuncia. Claro. ¿Qué es lo que suele pasar? O el objetivo por pagar una plaza. O el objetivo por pagar. O una persona que se ha quedado en el paro sin nada y no tiene para salir adelante. Claro. Y luego estos que nos están robando se quedan con su cara limpia. Claro. Vamos a ver qué listas de morosos van a salir. Pero además, si se pone, yo veo mucho más importante y mucho más alarmante el tema de los maltratadores y ojo, incluyo hombres, pero también incluyo mujeres que también las hay. En menos, en menos medida, en menos cantidad, pero las hay. Esa lista, por favor, ayudaría a otras personas que empiezan una nueva relación si es que estas personas tienen una denuncia. Pero es que todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Porque si las mujeres actuales desaparejano denuncian porque tienen miedo porque encima se van a sentir desprotegidas, nunca se va a dar a conocer ese nombre. Entonces, nunca podría aparecer en esa supuesta lista. Y bueno, pues esto de como guardar un poco la privacidad de los demás no lo van a hacer con los morosos porque lo tienen que hacer con los maltratadores. Perdona, son personas que tienen amenazadas, que están maltratando a otras personas que, bueno, iba a decir algo, mejor me lo voy a callar porque es un tema que me pone muy nerviosa. Le has tocado la fibra, Carmen. Sí. Sí. Y entonces, bueno, pues eso. Yo pienso que habría que poner exactamente una lista y si es posible con fotos, claro, que la gente supiera quiénes son. Es que a mí eso de que se denuncia y que no se puede arrimar el hombre, el maltratador a la mujer a 500 metros, ¿quién lo vigila eso? Nadie. Entonces, ¿para qué lo ponen? Porque de hecho se acercan. ¿Para qué lo ponen? Cuando les da la gana y... Si las han matado en su propia casa y tenían un... Porque se ponen todavía como más chulos, como más prepotentes y entonces, pues si ve que lo hacen una vez no pasa nada, lo van a hacer una segunda o una tercera hasta que al final acaban con la vida... Es que cuando es un maltratador le debían de sacar de aquí o sacarla a la mujer, pero vamos, yo más bien diría a él sacarle de aquí, o sea, vete a otra parte, pero obligado, como los que van en las pateras, a la patera y búscatelas. Porque una cosa es que uno se separe por falta de cariño, por falta de entendimiento, pues bueno, pues se separan, pues bueno, pues se han separado. Pero este maltrato y este acoso a sus propios hijos, si es que el que maten a una mujer, la mujer ya acaba, pero ¿y esos niños? Ese niño que han matado a su mujer y a su madre y a su abuela delante de él con cuatro añitos, ¿vosotros creéis que se le puede ir alguna vez de la cabeza a ese niño? ¿Tendrá que estar toda su vida a base de pastillas y de médicos? ¿Ese hombre lo piensa y matan por los hijos? Mentira, mentira. Esas personas no quieren a nadie. Totalmente. Ni a mujeres, ni a hijos, ni a hombres en el caso de las mujeres maltratadoras. No quieren a nadie. Sí, a ellos mismos. Demasiados. A su ego. Tampoco a su persona, a su ego. Sí, exacto. A su ego. Conmigo no van a poder porque yo soy más chulo que ellos. Yo soy el más. Sí. Sí, es lo que piensan. ¿Cambiamos de tercio? Sí, por favor. Eso sí, que las mujeres denuncien, por favor, y esperemos que esta sociedad cambie y ojalá haya algo, hay ONGs. Por favor, hay sociedades que lo miren en internet donde sea, que si no las ayudan los ayuntamientos por el motivo que sea, estos grupos sí les van a ayudar. Por favor, que llamen y que sí queden el paso. Es importantísimo por ellas y por sus hijos. Pero que, no vamos a acabar con esto, que lo que es muy triste es que una mujer que se siente maltratada y que luego tenga que huir ella misma del maltratador, que el maltratador se chulee y que ella tenga que huir a un sitio donde no la conozca nadie y se tenga que alejar de su familia, de su casa, de su entorno, de su trabajo. Exacto. En ese caso es a él lo que decías antes, en ese caso es a él al que le tendrían que separar y no dejarle volver nunca. Exactamente. Ni durante un tiempo ni nada, nunca. Pero además tenerle aislado y que fueran, yo qué sé, con un cartelito, porque no se puede, pero con algo, de ahí lo de las listas, que estaría bien. Pero en un momento según está la sociedad hoy en día... O como antiguamente por otras cosas, marcados. Exacto, sí. Bueno. Sí, sí, no lo estoy diciendo de broma. Ya, ya. Que fueran marcados algo que hiciera saber que son maltratadores. Pero cuando llega un momento en el según está la sociedad, eso de momento no lo hay y llega un momento en el que es dar ese paso o tu vida sabes que de un momento a otro puede acabar y la de tus hijos no te queda otra. Y si tienes que hacerlo pues se hace y ya está. Pero es muy triste. Es muy triste. Es muy penoso porque no solo cambia tu vida que como adulta lo puedes llevar mejor o peor. Pero si tienes hijos el cambiar de vida a tus hijos es lo más tremendo porque le quitas de todo el entorno... Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu familia. le quitas de todo el entorno que tiene en los que ellos realmente se sienten apoyados y tú también como persona. Que la familia giramos, no somos una sola persona. No, no, no. Que esas mujeres tienen padres, tienen hermanos, tienen sobrinos. Es una vida que contrae muchas vidas y todo eso se extorsiona por culpa de... Por una persona, por llamarlo de alguna manera. Sí. Un personaje. En fin, cambiemos de tercio, por favor. Sí, han seguido la vuelta a remontar tú. Ya, es que quería hacer un llamamiento para que denunciaran, pero... Sí, pero a mí me parece que lo de la denuncia es poco. Creo que hay que... Se tiene que atajar de otra forma. Claro, lo primero es una denuncia, porque si no hay denuncia no sabemos qué mal tratador. Es que por eso hay que empezar por ahí. Pero es que desde el momento cero que vas a poner una denuncia, vamos a por ese señor o ese tío o esa mierda. Sí. Un perdón. Sí, sí, no. Vamos a por él y vamos a ver qué pasa con él y le vamos a llevar a donde sea. He perdido al monte con las cabras. Pero, ¿qué estamos esperando? Es que de eso se revalen. Es que de eso se revalen. Es así. Es de que no les pasa nada y además les meten en la cárcel y a los cuatro días salen y vuelven a rehacer sus vidas y vuelven a empezar a hacer lo mismo. Pero fíjate, es que yo creo que tanto los que van a la cárcel como los que no, que también los hay, por unos motivos o por otros, yo creo que estas personas como se creen lo más, se crean un círculo vicioso de que como que le has de una manera... Se creen tan prepotentes que nada les puede hacer daño y les has llegado a meter en la cárcel o no, pero les has creado una dificultad añadida a su vida. Y salen con más rabia. Y entonces salen con más rabia y yo... Entonces, eso hay que atajarlo pero de una manera contundente y con otros métodos. Mira, este de Albacete fue, ¿no?, el que ha matado a las dos chicas. Sí. Ese ya era maltratador, ese había estado en la cárcel y ya se ha salido y no se ha cargado a una, se ha cargado a dos. Se ha cargado a dos. Claro. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos? ¿Qué esperamos las mujeres? La justicia, como siempre, es así de... de lenta o de... Es que a mí eso de la denuncia, sí, la denuncia, sí, me parece muy bien, pero... Pero si das una denuncia y hasta que sale el juicio pasan tres años... No, no, no. No, no, no. ¿Es más rápido? No, hay un juicio rápido. De primeras hay un juicio rápido y después a los pocos meses ya hay un juicio en condiciones en los que ya... Lo que pasa es que en el juicio rápido sí se deben, se deberían de tomar medidas que posiblemente en muchos casos lo haya, pero en otros no. Se deberían de tomar medidas ya en ese primer juicio rápido. Se deberían de tomar medidas. Hay veces que se toman que según plantas la denuncia van a por ellos y van al cuartelillo, pero pasan la noche y al día siguiente vuelven cabreados a casa. Claro, una vez pasado el juicio rápido hasta que se celebra el siguiente juicio. Que ese es el problema, pues vuelven cabreados. Pasan nueve meses, claro. Exacto. Ahí es donde se plantea el problema más serio. Sí. Esto hay que atajarlo como sea. Pero bueno. Bueno, la tercera va a la vencida. ¿Cambiamos de tercio? Yo la tercera tengo el adiós al campeón. El adiós al campeón. sí, sí. Adiós al campeón. Ayer se retiró Raúl González, una gran persona, una futbolista y se va a quedar a vivir en Nueva York porque tiene cinco hijos. ¿Qué edad tiene? Los críos no lo sé. No, 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 él. Él, pues me parece que tiene 37. Jesús, retirado con 37 años. Claro. ¿Qué te parece? Y vosotras aquí. Madre mía. Vosotras, miradme a mí. ¿Qué puedo ser vuestra madre? Madre mía de mi vida. Jolín, ya ves. Y con los bolsillitos llenos. Bueno, pues otra cosita que traigo aquí que la han dado hoy, que esta sí que me gusta. Hoy es el 50 aniversario del Hospital de la Paz. ¿Ah, sí? Sí. Y en ella han nacido 700.000 niños. ¡Hala! Toma ya. En eso se ha incluido los míos. Que nacieron así los tres. Toma ya. 700.000 niños. Y es un hospital muy avanzado en... En muchas cosas. En muchas cosas. Antes de que estuviera, bueno, de que ya hubiera aquí en el centro de quemados de Getafe, yo que tuve una experiencia que tuve que vivirlo allí, el Hospital de la Paz tiene un equipo, por ejemplo, en el centro de quemados y profesionales y la gente es majísima y me gusta a mí ese hospital. Además, yo conozco un caso, también otro tema, ni con quemados ni con nacimientos, de oncología y, bueno, el equipo de oncólogos que trató a esta persona, excelente. Excelente. Yo, todo lo que me han contado de este equipo, maravilloso. Muy bien. Nosotros hoy hemos tenido una charla sobre médicos y enfermeras y lo amables que son. Pero es que creo que es que están en la obligación de ser, que están tratando con enfermos y no es un enfermo que se ha hecho un arañazo. Son temas muy graves y esas gentes es que les pagan para eso, aparte de para hacer su trabajo, pero para que tengan una amabilidad mínima o máxima porque están tratando con enfermos. Claro, lo que pasa es que nos sorprendemos, parece mentira, de que nos traten bien. Vamos, yo a la paz no recuerdo ahora mismo haber ido, pero es que es algo que se debería de dar en todos los hospitales y es raro, pero nos extraña cuando nos tratan bien. Lo que no se debería de dar era casos de gente borde. Ya. Eso es otra cosa a denunciar. Pues lo sabe que no veas. Lo sabe, dímelo a mí qué pasa por ellos. Yo no, pero con mi marido con la pierna, vaya que lo... A mí me pasó con mi madre, además en un momento determinado con una persona y vamos, es que yo no dejaría que gente así estuviera trabajando. Sí, 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 sí. Es que es como los profesores. Porque si encima de que tu vida es una pena, sabes que encima ni siquiera sabes si vas a salir y das con gente que te lo hace pasar peor todavía, pues... Sí. Sí. En fin. Así que cuando decimos eso, qué amables son, qué bien se aportan, sí, el de agradecer, pero es que tiene que ser así. Es que no puede ser de otra manera. Mira, hay que decir, por ejemplo, y lo voy a decir, en el hospital de Getafe, en oncología, en la zona de hematología, hay unos profesionales increíbles, pero en el aspecto que estáis diciendo vosotras, humano, les hacen luchar con una sonrisa en la cara. Claro que sí. Claro que sí. Es que... Ánimo, Yoli, guapa. Ánimo, ánimo. Pues es verdad, yo del hospital de Getafe también, la experiencia que tengo con ellos es buenísima. Yo encantada también, sí, es verdad. Es que es... Es que les dan positividad, les dan ganas de luchar. Es que si no, tirarías la toalla. Si no tienes gente al lado que te motive, que te hagas tirar para adelante. Yo conozco un caso que no es del hospital de Getafe, esto pasó en Toledo, en maternidad. Una sobrina mía tuvo la niña con 27 semanas, creo que fue, y estaba pariendo, que la estaban pariendo las inyecciones esas para fortalecer los pulmones de la niña, y entró un médico más grande que esta mesa, decirle, lástima, dolores que estás pasando para nada, porque no te va a servir de nada, porque no vas a traer nada. Uy, madre mía. La niña actualmente tiene 12 años, está preciosa. Isamila, no sé si me vas a oír algún día, pero esto va por ti. La madre luchó, bueno, por supuesto. Mira, se me ponen los pelos de punta, pero la niña fue una luchadora desde que nació, y ahora mismo tiene 12 años, este año empezó el instituto, es preciosa, y estamos toda la familia encantadísima. ¿Cómo se llama la niña? Yamila. Yamila. Sí. Pues un besito para Yamila. Pues sí, claro que sí, otro, claro, una historia muy bonita. Entonces fíjate, es que estaba yo delante y mi nuera, cuando llegó el médico, mi nuera se quedó. Madre mía. ¿Cómo le pueden decir eso? ¿Cómo viendo a su madre cómo está? ¿Puede venir el médico? Porque la podía decir, venga bonita, que esto va a pasar, a ver si tenemos suerte, que esto va a salir adelante, que, pues no, al contrario. Qué lástima, Dolores, que estaba pasando, pan aquí va a tener, porque. Pues yo, yo, yo no me podría estar callada, yo es que le hubiese salta cualquier cosa. Si estás pariendo en esas condiciones. No, no, no os digo ella, los que estabais al lado que lo escuchasteis. Ya. Yo, yo con el carácter que tengo, me lo hubiese llevado por delante. Muchas veces, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces callas a lo mejor por precaución. Yo, yo le he dicho a la madre, porque luego, sí. Porque luego ya dices lo que quieras, pero en esos momentos por precaución. Hasta que, hasta que termine de atenderla o hasta que termine de. Sí, o hasta que salga del hospital. Ves, y luego ahí, sin embargo, el neonato se portaron, bueno, maravillosamente. Enfermeras, médicos, todos. Bueno, le hicieron una fiesta a la niña cuando salió, porque claro, nació en marzo y salió en julio, porque ibas queriendo peso, porque es que ni comía. Si es que era así, pesó, me parece que fueron 800 o 900 gramos y llegó a pesar 700 y pico. O sea, que fue perdiendo. Pero yo ahora sí que iría con ella. ¿Se acuerda usted de tal día? Pues mire, por esto pasé los dolores. Hombre, ya ves. ¿Sabemos quién ha estado en el de luz este viernes o algo por el estilo? a ver, el viernes, el viernes, el viernes. Yo creo que no lo vi, entonces era... No hubo película o fue... No hubo de luz, no sé. No lo sé, es que yo no lo vi. Bueno, sabéis que viene Jorge Javier Vázquez a Getafe, con su obra. No recuerdo el día. No me acuerdo del día. Mi último verano o algo así, se llama, ¿no? Sí, algo así. Solo me acuerdo del precio de las entradas. 32 euros, las entradas más baratas, para quien quiera verle. Bueno, la más barata. Que se traiga... No sé si son únicas, creo que no, que había tres precios diferentes y la más barata son 32 euros. Pues mira, lo siento por él, pero yo no voy a ir. Yo he dicho lo mismo, que lo siento, pero... Sí, no voy a ir. No voy a ir tampoco. Y fíjate que Jorge Javier me parece que ha cambiado. Me parece a mí que ha cambiado, que no es lo que era en el tomate. ¿Os acordáis del tomate? Sí. Pues le veo como más tranquilo, le veo que analiza más las cosas. Más maduro. Sí, pero lo que le rodea... Madre mía, lo que le rodea. No voy a hablar de eso, porque no puedo hablar, no voy a hablar de eso. Vamos, no voy a hablar de eso, que no me han hecho nada malo. Ya, 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 si sé por dónde vas, por los colaboradores de... No, me gusta ninguno, ninguno. Ninguno. Ninguno, ninguno, ni un poquito. ninguno, ninguno. Ninguno. No, que la Mila dijiste una vez que sí te gustaba. la Mila, por favor. No eras tú la de la Mila. Ah, tú al revés, que no te gustaba nada, nada, nada. No. No. ¿Y a ti? ¿Tú ves el Sálvame? ¿Alma? Me habéis pillado, no lo veo, nunca. Nunca. ¿Sabías que venías a una vez a Camilla para hablar del corazón? Sí, sí, pero vamos, que es que... Bueno, que sepas que cada vez tocan menos los temas del corazón, las gustas más tocar la actualidad y otras cosas. Eso que te iba a decir, que no se tocan temas del corazón de la actualidad. No, últimamente cada vez menos. Yo es que esos programas no los solo ven, la verdad. Es que no los veo, no los veo. Lo que saco un poquito es en la primera que hay amigas, mujeres y amigas o algo así, que es de Inés Ballester. No sé, tampoco lo veo. Bueno, es que no veo televisión, no tengo tiempo. Es un corrillo de colaboradoras y bueno, esas tertulias sí me gustan. Es una tertulia pues más o menos así como la nuestra. Y bueno, sacan temas interesantes pero lo de Sálvame de Luz. Sálvame. 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 ¿Alguna cosita más? Ay, yo ya no traigo más. Ay, ya no traigo más. Me has pillado en blanco hoy. Hoy la hicimos pillado en blanco hoy como te has dejado sola ante el peligro. Pero si nos falta el hijo de Pilar Rubio. Es verdad. El nacimiento del hijo de Pilar Rubio. Es verdad. Te lo has saltado. Ay, ay. Sí, sí, lo tengo aquí. El sábado nació el niño de Pilar Rubio y de Sergio Ramos es un niño se va a llamar bueno, se llamará ya Marco le han preguntado pues las clásicas preguntas ¿qué opina su hermanito? La madre no opina nada porque tiene año y medio con lo cual ¿sabes las preguntitas que a veces se dicen? ¿A quién se parecerá? Pues no lo sé. ¿De qué color tendrá los ojos? A mí es que ¿sabes lo que me pasa? Que la madre me parece muy guapa pero yo la verdad que Sergio Ramos a mí me gusta mucho Sergio Ramos ni fu ni fa Le veo muy balonín Yo soy de los aviones de Jolly que soy de tu opinión ¿Jolly full ni fa? Sí No, eso nada Y lo guapísima que sí me parece y activa ella Sí, sí Entonces por eso digo ¿a quién se parecerá? Bueno, lo sé, tendrá una mezcla y saldrá guapo seguro Eso sí Seguro que sí Bueno chicas pues muchísimas gracias Carmen por haber venido que Carmen la única que sabíamos que no iba a venir y nos ha hecho el gran favor de venir Muchas gracias Bueno, no te podía dejar sola Bueno, que luego ya no estabas sola Sí, pero ya he visto que yo no estoy muy puesta Hombre, si te han llamado de repente también pues Bueno Bueno, pero vete preparando cositas Eso, para cuando vuelva a llamarte Alma, muchas gracias también a ti Muchas gracias Te veo luego en el programa de Alfa Tu Voz a las seis y cuarto Muy bien Y lo dicho chicas hasta el miércoles que viene Bueno no, te voy a dar hasta la semana que viene Hasta el miércoles de la otra semana Vale, de la semana que viene exactamente Muchísimas gracias Y ya nos contará Mari a ver por qué ha faltado el miércoles nos contará por qué Pues nada Gracias chicas A ella se preguntará más de estas cosas que a ella le... Oh yes ¡Gracias! ¡Gracias! A nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Getafe Radio